Bienvenidos de nuevo a cocina con Pilar hoy preparamos una tarta para San Valentín efecto terciopelo y para hacerla necesitamos 170 gramos de azúcar 175 de leche 75 mililitros de aceite de girasol o aceite vegetal 240 gramos de harina 3 huevos 1 cucharada sopera de esencia de vainilla media litroneta para montar, crema para batir o crema de leche que tiene que estar bien fresquita para montarla bien un sobre de levadura o polvo de hornear unos 11 gramos aproximadamente colorante rojo y 4 cucharadas soperas de azúcar glass comenzamos lo primero que vamos a hacer es montar nuestra nata o crema para batir o crema de leche con las 4 cucharadas soperas de azúcar glass cuando ya tenemos esto hecho lo cubrimos con un film e introducimos en la nevera mientras preparamos la masa antes de continuar con la receta y preparar la masa vamos a poner a calentar el horno solo por abajo a unos 180 grados aproximadamente seguidamente le vamos a añadir una cucharada sopera de esencia de vainilla esto es opcional cuando ya lo tenemos bien mezclado e integrado vamos a añadir el resto de ingredientes líquidos incorporamos el aceite y también la leche una vez tenemos estos ingredientes bien mezclados vamos a tamizar con un colador la harina junto con la levadura ahora que está todo tamizado vamos a volver a batir con cuidado para no salpicar todo el polvo de la harina mezclamos un poquito y batimos ya lo tenemos listo a esta masa solo nos falta darle el color rojo intenso que queramos darle al bizcocho una vez tenemos el color rojo intenso que deseamos lo vamos a pasar a un molde fijaros yo voy a utilizar un molde de 26 centímetros que previamente ya he forrado ahora si lo colocamos en el horno en la parte alta más arriba que hacia abajo como he dicho calor solo por abajo a unos 180 grados durante aproximadamente 40 minutos mira mientras se hace el bizcocho para no perder tiempo he cogido un folio he dibujado la forma del corazón y ya tenemos recortada y preparada nuestra plantilla para darle forma al bizcocho han pasado 35 minutos antes de la media hora no se debe de abrir el horno vamos a ver si nuestro bizcocho está hecho lo sacamos pinchamos con un cuchillo y si este sale seco lo tenemos listo vamos a dejar dentro del horno con la puerta entreabierta con el horno apagado 5 minutos más pasados los 5 minutos sacamos del horno y dejamos enfriar sobre una rejilla lo vamos a cubrir con un paño para que no pierda humedad con el bizcocho ya frío mirad que color tan bonito nos ha quedado vamos a igualar por la parte de arriba y abrir el bizcocho al medio esto que le vamos a retirar lo vamos a aprovechar para hacer el efecto terciopelo ahora si vamos a darle forma a nuestra tarta vamos a usar la plantilla que habíamos recortado y vamos a recortar primero un bizcocho y luego el otro ya tenemos los dos trozos de bizcocho bien cortados con nuestra forma de corazón solo nos queda montar la tarta vamos a desmenuzar el bizcocho de los bordes sobrantes para darle esta forma de terciopelo que queremos tenemos todo preparado las migas las bases listas y la nata que le acabo de sacar de la nevera ahora solo nos queda como he dicho montar la tarta le vamos a poner una buena capa de la nata que hemos montado colocaremos la base encima y decoraremos con más nata con la tarta bien cubierta de nata solo nos queda añadirle el bizcocho que hemos picado por encima y aquí tenemos el espectacular resultado de nuestra tarta de San Valentín de hoy espero que esta sencilla receta os guste dadle a like y si no queréis perderos ninguna de mis recetas suscribiros hasta la próxima